hola a todos y merci bienvenidos un día más a mi canal yo soy joana y hoy estamos de nuevo en el alfabet build challenge aunque va a ser un alfabet sim challenge sería la verdad estamos bueno vamos a hacer a la sim del la letra b de bulimia vale os voy a dejar la speed build por ahí encimita ignorar mi cara vale son cosas que a veces hay que ignorar son las siete de la mañana y yo no he dormido nada así que es normal que yo tenga esta cara de me quiero morir pero no pasa nada porque no estamos aquí para hablar de mí estamos aquí para hablar de la vez de bulimia que vamos a ser una mujer porque como ya os he dicho del 20% o sea del 20 mentira del 100% de las personas que sufren este este trastorno alimenticio o alimentario pues el 90% de las personas que tienen bulimia son mujeres en edad adolescentes de adolescencia a joven vale entonces yo no sé por qué pero creo que la voy a ser adolescente porque porque como reflejar lo mejor que así y ya que estoy hoy aquí ya ya lo voy a hacer ya los rasgos antes de que se olvide porque estuve observando como es todo estuve informándome y estas personas desde dentro son muy perfeccionistas es decir ellos son ellas en este caso vamos a hablar en en femenino vale porque es una sim lo que vamos a hacer son muy perfeccionistas tipo necesitan traerlo todo cuadriculado que nadie sepa lo que le pasa y lo hacen tan bien que muchas veces nadie se da cuenta vale y en el fondo están como pidiendo ayudas a ayuda a gritos y no vale así que vamos a poner a la sim perfeccionista eso es lo primerito y lo segundo esto aquí ya dice que son como súper agradables con los demás pero sinceramente yo la pondría melancólica porque realmente está mal por dentro entonces no sé si ponerla o melancólica o poner la coleguita porque o extrovertida no porque son personas que no sé aunque en el fondo yo las pondría solitarias porque realmente no se van a sentir nunca también estuve leyendo sobre eso nunca se siente suficiente o sea nunca van a pensar que son las mejores personas ni ni son guays no también pueden tener un pequeño trastorno depresivo no que al final es un poco jodido entonces a lo mejor la hago fan de los gatos va a tener una gata para que no sea tan mal todo le voy a poner fan de los gatos sí para que no sea tan mal sabes tú me entiendes y vamos a poner de adolescente una una cómo se dice esto una aspiración está sin quiere ser la mejor de todo no está sin quiere drama no aspira a vivir la vida sin preocupaciones el hombre más o menos pero no quiere crear tendencia y ser popular él no quiere drama tampoco vamos a poner que está enfocada en google sus metas quizás vale te voy a quitar toda la ropita vale mi niña porque va siendo hora todo 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 hay que hacer esto vale te voy a poner espalda porque no tienen que ver te voy a poner caderas no estás tan fuerte tampoco por favor a esta vale vamos a ponerle un poco de cosas sabes porque yo sé que esto es así pero visualmente tampoco vamos a ver ahí no así puede ser no tienen por qué ser siempre personas totalmente delgadas porque ya como os comenté en el videito anterior en el de la speed bill son personas que tienen o trastornos porta por atraco o sea con muchísimo 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 y después están a lo mejor dos días sin comer no y compensan y eso al final pues no te hace bajar de peso sino subir y también puede ser que se metan laxantes de podamos decirlo así y vomiten vale o se caen todos por las patas por abajo entonces vamos a ponerla ahí delgada como que ya tiene un proceso bastante complicado vale pero os voy a recordar que no siempre una persona bulímica se nota que es bulímica vale así que siempre que estar atentos y e intentar ayudar a todo el mundo siempre que se pueda sin faltar el respeto y sin agobiar a la persona vale y ahora sí que sí vamos a ver tu cara bonita porque no es muy bonita que digamos y no te veo yo los dientes tienes que tenerlos destrozados vale porque de vomitar los dientes no hay ningunos dientes feos le voy a poner estos pero no serían esos sería más bien es que los tienes reventados de tanto vomitar los dientes la garganta casi no puedes ni hablar entonces le voy a poner estos dientes como si fuera me explico no te voy a poner te voy a poner cosas te voy a poner cosas te voy a poner esto demasiado esto es tu match bueno primero te puedo arreglar los ojos que tienes quítame las cejas esta juego por favor es que yo me estoy agobiendo con las cejas del juego a tiene que ser de juego casi pongo de contenido personalizado no unas cejas normales esas me valen a ver amiga es que no tengo yo nada en contra de que tú seas media japonesa china mandarina o yo que sé que eres tú bájame los esto pero te veo como como el ojo tú lo quieres así hechinao yo lo dejo china hay las pupilas un poco de la tradición el nariz debe cambiar que de bueno no no porque él en lo diferente está la belleza no al final bueno la boca si te la voy a cambiar vale permítemelo permíteme cambiarte esa boca y cómo tendrías la boca no lo sé seca no y feliz no la boca feliz lo que feliz no la tendría ya te lo digo yo porque en el fondo no eres feliz pero bueno vale esto para acá puedo sacarte el mentón este podríamos sacarse es que quiero como que sacarle eso no eres fea lo que tienes la cara muy gordía para lo flaquita que eres me acabo de dar cuenta a ver no pero se nota como demasiado el hueso está bien no me hagan menos pero loca que tengo yo no bueno no pasa nada no importa los ojos marrones pero te voy a poner otra clase de color a ese porque me da la vamos a ponerle ya detalles de la piel que lo tenéis de abajo en la descripción lo tenéis vale ahí está es ese pestaña no le voy a poner porque os voy a pasar la partida y que más os puse de pero quedaría guapísima con pestañas ves pero bueno y que más os pase de contenido personalizado los ojos y nada más gente y nada más que me líe yo bien pues yo creo que te vas a quedar con la sacara quizás las orejitas un poquito más para afuera porque están aquí como muy para adentro es que esto no me termina a mí de convencer juego a ver si tú lo haces mejor no quiero sacarle eso no hombre se tiene cara de fisco es que no es esto lo que no es esto lo que quiero hacer un hombre ahí ahí ahora sí la cara es como muy pequeña no pasa nada eso quería vale entonces en detalles de la piel te voy a poner a ver entiendo yo que tienes que tener manchas por narices o sea tienes que tener manchas en la piel porque sí porque sí tienes que tener manchas en la piel porque no eres sana totalmente entonces cuando la persona no 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 es sana digamos no no hacen cosas sanas o sea está enferma tú lo notas por la persona vale o sea no está bien decirlo pero sí o sea cuando ya llevas mucho tiempo una persona enferma tú la miras y dices uy no no te ha pasado alguna vez esto es juzgar a los demás pero alguna vez no te ha pasado que vas por ahí ves a alguien con cara de triste muy muy triste tú dices uy qué mal lo está pasando esta persona porque te da como esa sensación no te da esa vibra no no sé a mí me suele pasar cuando veo a alguien y me da como esa vibración de uff sabes me da como el aura de esa persona no sé explicarme vale es como no sé no sé si los que me entendáis me vais a entender y los que no me olvidéis esta tía está loca vale pues te voy a poner manchitas así en toda la cara vale ya después te pondré más manchas en todo el cuerpo también los dientes ya te puse esos no cicatrices como tal no pero si quiero ponerle las ojeras porque esta chica tendrá que tener unas ojeras que es esto no 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 cicatrices no tienes que tener unas ojeras de éstas tengo dudas y éstas porque son bolsas esto o éstas porque quiero que esté como en su peor etapa o sea está muy en la mierda ahora y nosotros jugando con ella vamos a intentar que supere todo entonces la voy a poner esas como que estaba jodidísima no de maquillaje vamos a intentar este le da color a la cara y yo lo que quiero es que le quite color tipo ahora le pongo el pelo cambiar la tranquilidad vale luminosidad más oscura así a ver esto es opacidad no cambia no ahí sí 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 cambia voy a poner como esto vale ahora el pelo vamos a ponerle el pelo lo tiene color negro parece ser no para los demás estás bien aunque no estés bien del todo diga no me gusta este pelo este ese color joder te hice muy mal creo amiga te voy a poner cómoda pero no algo así a verte te voy a ver desde el me da el pego verdad eres adolescente te voy a intentar poner algo más hombre supongo yo que tú tengas unos mental breakdown un poquito fuertes entonces te puedo poner este color de pelo porque tiene más colorines creo que te voy a poner ese es que no sé si me pasa no yo creo que está bien así es que me da pena porque le falta luz a esta chica en toda la cara en todo ay dios mío de verdad me he pasado me he pasado yo lo sé yo lo sé te hago unas dilataciones porque me parece que te pegan o sea me parece que suena sin a verte no no te pegan pero no te pongo nada en las no te voy a poner nada porque aquí unos pendientes que a mí me gustan como te quedan creo que está raro y unas gafas quizás unas gafitas que te queden bien no sé tipo que empezaron a meterse con ella por porque tenía falta de vistas todos bullying también es por la B no sé así te gusta el azul quizás te gusta el azul vuelan un poco no vuelan un poco las gafas pero creo que yo lo soporto te las voy a poner no me cansaré nunca de decir que el juego debería tener la opción de que le podamos tocar un botón que se pongan todos los atuendos de verdad me facilitaría la vida vale ahora sí y la ropa vamos a ponerle ropa ancha no no sé por qué me pega a mí una ropa ancha hay uno de años high school que son muy anchos si los encuentro se los pongo no son unos que son a lo mejor no son vaqueros si yo me he equivocado ceñidos no 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 es que no son ceñidos son semicortos pantalones normales serán son unos que son súper estos 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 no te voy a poner un color tan llamativo te gusta el azul dijimos no pero ese no negro no le iba a sacar culo pero no y algo algo ancho una sudadera ancha o algo así no sé muy bien no sé o sea no quiero cagarla mucho no quiero que me digáis ay joana por favor pero quiero como caracterizar demasiado como para que se haga énfasis sabéis lo que os quiero decir vosotros me estáis entendiendo verdad los que me estáis entendiendo bien los que no estaréis diciendo esta tía está flipando pero bueno no no quiero eso quiero algo largo no no sé explicarme tipo así pero largo ¿sabéis? ¿sabéis? en plan largo ¿sabéis? en plan largo resumen del vídeo largo algo así quizás no tenéis o sea no tiene por qué gustaros todo lo que haga también os lo digo a lo mejor esto pero en otro color más blanco no es que ¿a qué va a ser el pantalón ahora lo que no me pega? no quiero un pantalón largo a lo mejor algo más así así este es largo la verdad lo hay más gris es que quiero un azul pero más oscurito juego no sé pregunto yo creo que se va a quedar con ese no sé por qué porque yo la veo visualmente tú la ves y no se le ve delgada delgada tampoco ¿sabéis? en plan como que tú me entiendes tú me estás entendiendo yo ya lo sé pero yo estoy haciendo aquí el ridículo explicándotelo a ver yo creo que unas deportivas es lo mejor posiblemente algo así o a verte esto así uñas hasta donde yo puedo llegar sé que el pelo se te cae se te caen mucho las uñas porque claro al tener una mala alimentación digamos es horrible todo entonces uñas no tengo unas uñas aquí a ver estas si fueran pequeñas pequeñas pues te digo sí no no le voy a poner uñas porque es que es lo que os digo tienen como no sé explicarme yo soy una estúpida a veces y yo no me sé explicar pero bueno creo que me estáis comprendiendo un poquito así que pues bueno el cuerpo vamos a ponerle ah yo no le yo lo muevo normalmente yo la piel que me sale es la que dejo si me sale negro pues negro o negra si me sale verde pues la dejaré o lo dejaré verde es el primer sim que me encuentro yo y nada más entrar al cash vale si veo en algún momento que es que quiero hacerlo de color negro por alguna razón pues lo pongo de color negro o si veo que llevamos ya seis sims o siete y ninguno tiene un color más tostado pues oye a tostar al sim un poco no pasa nada no problem a ver a ver esto no estas marcas no me terminan a mi de convencer eh tatuajes si puede tener tatuajes por supuesto por supuesto puede tener todos los que ella quiera pero no sé muy bien que tatuaje ponerle tipo algo así por detrás no sé por qué por qué me da por ponerle estas cosas no no se te ve tampoco esto unas estrellas me acuerdo la gente que juega a los sims 3 lo sabe estas estrellas estaban en los sims 3 para ponerlas aquí en la barriga y yo siempre las ponía creo que le voy a poner las estrellas no sé por o las alas las alas o esto para que esto tú me entiendes no nosotros estamos ahí intentando apoyarla y así si te voy a poner ese chiquitito vello de los brazos no desactivamelo porque después si me llena pero tienes pelos en los brazos obviamente en el torso no en la espalda tampoco y en las piernas si te voy a poner ese porque las tienes un poquito este mejor las tienes un poquito descuidadas porque te descuidas vale cicatrices mmm ay si escucháis está mi gato aquí a ver podríamos ponerle cicatrices en la barriga pero ya estamos entrando en algo más fuerte más delicado no porque ya hablaríamos de personas que se autolesionan por cosas esto joder esto si lo he vivido entonces no vamos a irnos a detalles de la piel mejor vale cambiamos el chip vamos a ponerle manchitas como le hemos puesto y podemos ponerle estrías porque si detrás si arriba si elementos médicos no vale perfecto yo creo que así estaría bien no se le ve nada no se le nota nada pues porque está de diario no vamos a ver de formal no te taparías toda es que a lo que voy ella sería la típica sim que sea siempre tapada y con cosas largas anchas hay un quítame todo esto hay un uno que pusieron nuevo no esto no que es del juego base pero por lo que estoy viendo no está en formal pero yo lo voy a poner en formal ponme de diario quítame de formal y ponme juego base porque juraría yo este no es este pero se pega mucho no 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 pensé que no se pegaba tanto vale entonces hay que buscar uno no disfraces no conjuntos no vestidos cortos no largos algo largo a ver si encontramos algo tiene que ser tipo así sabéis que quede larguito esto si te ve los brazos no sé hasta que punto a ver los monos no conjuntos ropa de abrigo ah mira una bata vale no en conjuntos algo no va a ser ese vale pues va a ser ese en un color azul porque le encanta el azul como hemos visto zapatitos voy a poner estos normalitos en azul los hay vale en la espalda se te ve ahí un polín pero bueno no creo que pase nada y te podemos poner algo así no una pulsera ahí azulita eh si pero no le voy a recargar mucho no le voy a poner un collar unos pendientes o bueno a lo mejor unos pendientes aquí de color azul pendientes por favor azules pero muy chiquititos tipo esos son muy grandes no más chiquititos no los hay ah pero no ya no son pues esos vale venga para hacer deporte esta sin realmente si también va a hacer deporte aunque no tenga después el ánimo no porque al no comer pues tienes mucha menos energía de normal vale así casi le pongo uno de contenido personalizado si la costumbre a ver tira para arriba Johanna porque claro eh lo mismo tiene que ir larga algo así quizás larga ay que me ahogo perdón creo que no habéis escuchado nada pero por si hagas algo así que le guste el azul yo creo que eso es larguito no quítame eso no Johanna a ver a ver si lo hubiese si lo hubiese de un sol pero es que esto lo veo yo tela tú eres largo azul más claro Dios no pues va a tener que ser este negro naranja porque son tan llamativos porque son tan llamativos los colores no la veo yo un gris vale y ahora es que siempre voy a poner los mismos te lo digo deportivas algo así quizás azulitas y naranjas no me guste es que pero pero que pie tienes tu amiga un 49 pregunto chica métete el pie para adentro porque vale esas le vamos a poner unos calcetines porque creo que no le pongo eso porque en gris no yo creo que si vale para dormir no cariño no no un pijama te voy a poner un pijama azulito porque te quedas el pijama que tienes raro porque es que está para adentro esto no o sea con un poco de gemelo menos a ver no no así así vale no y te voy a poner no estos son de contenido personalizado estos en azul oscuro tenemos claro que el azul es un color que le gusta mucho creo que al otro sim también lo hice igual me acabo de dar cuenta hola amiga tú sola te has hecho esto madre mía no algo largo no eres largo del todo quiero algo es que no sé explicarme no existe un estilo de ropa que sea así sería bohemio o algo así este pero las patas esas peludas no sé yo hasta qué punto estarías tú cómoda así que te voy a meter un pantalón en pantalón por favor para qué es de irnos de fiesta este este vale te lo voy a poner en azul negro y ahora vamos a intentar buscar una camisa larga tipo así esta me gusta en azul que te gusta tanto a ti el azul es azul ahora le cambio todo tranquilidad y te voy a poner unos zapatitos más en adecuados si te pudiera poner unas botas mejor a ver estas estas es que no me gusta nada las botas estas esto es en azul vale y el pantalón gris blanco perlán azul no no me gusta ninguno ese que color le pongo morado ese no este gris vale si porque nos vamos de fiesta así nosotras traje de baño te taparías esto azul yo creo que ella iría así calor buah me gusta este lo hay más azul no pues ese es que a ver tendrá que ir digo yo aunque tenga calor en algún momento no digo y esto en azul lo hay así me gusta si queréis quitar los pelos de los pies pues se los quitáis vale importante vosotros haced lo que queráis y algo este aunque es para frío y ese es muy de frío no lo veo yo vamos a intentar ponerte un suéter largo algo así me gusta azul vale esto es vaquero a ver este que acabo de ver que es esto que feo este no es que los quiero como mucho más largos ahora te pondré poner no 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 es que no puedo poner ese este en verde en azul en verde en violeta en no juego ese le tengo que abrir el suéter no me gusta no me gusta como le queda vale este no le queda mal este es el de antes no se lo ponemos en ese color y entonces este lo pone a ver este es que le queda bien no se lo voy a poner así pega demasiado es un conjunto que demasiado pega pero blancas no te voy a poner las mismas que tenías no para que sea lógico a ver esas me gusta me gustas no me gusta tu enfermedad pero me gustas tu bien en gustos el color que le gusta va a ser el azul vale el azul y el gris no le voy a poner nada de esto simplemente en actividades que es lo que le gusta que le va a gustar el bienestar el ejercicio físico también le va a gustar vale que más te va a gustar la jardinería porque tienes en tu casa un montón de jardín la pintura también te tiene que gustar porque la tienes en casa y ya estaría más o menos ya estaría vale te parece bien yo creo que sí de nombre va a llamarse Belinda porque significa es un nombre de origen latino que significa la atractiva o la hermosa vale así que creo que es adecuado porque al fin y al cabo es hermosa sea como sea y su apellido va a ser Berenice ahora lo vais a ver vale porque es un nombre de origen griego que significa la que lleva la victoria o sea tú me entiendes es un nombre muy común en Francia Berenice pero que yo lo voy a poner como apellido Berenice si lo puedo escribir bien lo escribo vale Belinda Berenice me gusta y ahora vamos a crear a tu gatito ay que cosa más fea por favor eres azul o son cosas mías es azul verdad te voy a poner cola mi rey te voy a poner cola es azul es azul es que esto si lo hago ay que guay nunca me había pasado esto y que saliera con color te voy a dejar así hola cosita que bonito te los voy a poner azules a ver como se verían te los voy a poner azulitos así te parece bien me encantas te lo juro ay que guapa o guapo que eres eres un macho ay que guapo a ver te voy a poner cariñoso si si eres super cariñoso tu si te puedo poner amigable también también eres muy amigable y podríamos ponerte no perezoso listo te voy a poner solo cosas buenas porque si no yo me agobio de apellidos te pongo el mismo apellido que mamá que es Berenice vale que me pasa que yo estoy escribiendo hoy al revés de pepino Berenice claro y ahora te busco un nombre vamos a ponerle de nombre Bill o Billy me pone Bill o Billy de origen inglés es un diminutivo de William que significa protector me gustó el de Bill así que vamos a ponerle Bill Bill Berenice o Berenice no sé te voy a castrar mi vida neutralizada por favor y es tu dueña si y no le puse a ella esto o sea tu orientación sexual estás explorando románticamente y te interesa enrollarte yo creo que tiras por los hombres aunque como estás probando románticamente le quito todo y que ella me decida lo que quiere que pensamos que opinamos así que vámonos con nuestra bueno espera espera que yo no mire que esta cosita que yo no te mire nada no te mire nada no esto no esto eso que no quería que tuviera nada vale es que a mi me gusta como muy libre ahora sí perdón nos vamos voy a ponerle aquí el nombre de Belinda para que sepáis como se llama y Bill verenais me encantáis me voy a subir bueno no Belinda y Bill Bill pero la voy a guardar en mi en mi galería porque como tiene contenido personalizado hasta que me digáis que la queréis vale Belinda y Bill ahí claro ¿por qué ponen cruce? no no pongas nada guardar en mi galería porfí gracias vámonos vale aquí vámonos con Belinda y con Bill a probar vuestra casita a ver si funciona o no hay que mirar lo de la tierrita y hay que mirar lo de la tierra y si puede entrar ella allí que ya os dije que era para leer me acabo de dar cuenta y yo puse biblioteca si en el cuarto de ella verdad puse una pequeña librería verdad o no me lo estoy inventando creo que no utilice contenido personalizado a no ser lo de la skin que no es una skin que es para dar luz creo que es lo único que utilicé ¿no? y ahora le ponemos ahí habilidades y cositas a ver y a mi estas cosas me encanta hacerlas porque yo los padres los haría pero para otra casa no para esta casa o sea cuando haga yo otra partida o sea en otro mundo me estoy explicando que mi reina mira tú con el gatito lo primero que yo voy a hacer es que tú con Bill te vas a llevar muy bien lo siento lo siento lo vais a acariciar es que yo perdón es que es que yo no puedo hola cosita no puedo contigo yo ¿eh? estaréis viendo vuestros sims por aquí porque ya os digo que son los sims de la partida del oasis spring así que hola hola cosita a ser compañeros ¿cómo estás? ay llenar esto cada 3 horas ¿vale? sí ¿qué? ay que me encantáis te lo juro que me encantáis claro es que me hizo mucha gracia que saliera con eso azul porque nunca me había salido un gato azul o sea con esa cosita azul claro es que no sé me haces como mucha gracia ay que me lo como me encantas mi reina mi rey perdón perdón me acostumbre hola ¿qué pasa? porque eso se ve así de raro si son cosas del juego claro qué bien todo ¿no? ah vas a entrar vamos a ver si puede entrar y hacer todo vale por ahí puede entrar deja de correr porque la casa no se puede correr podríamos decir el gatito también vale perfecto me parece perfecto ¿qué miras tú mi amor? ¿qué me siente el amor? es que me sigue y yo pues no puedo parar hola ¿me explicáis esto? ay qué cosita por favor me encantáis te lo juro me encantáis mis niños te va a seguir pregunto a ver añadir al piste ven acá ¿no? sí vale habrá que comprar no puedes ¿verdad? pero puedes ir hasta aquí vale el piste a lo mejor pues no funciona hasta ahí puede ir pero puedes entrar aquí no plantar comprar semillas estamos en primavera semillas de hierba gatera pregunto inventario abrir a ver acariciante pondrá tu gato más retosón de lo normal no sé revigorizará puedes plantar o no vas a poder pasar no puede pasar por esto si no quito uno tipo yo creo que es eso lo que no la deja pasar a ver ahora plantar ¿puedes? vale pero el motivo que no puedas plantar o sea ¿cuál es? necesito descubrir si es esto a ver es que no me deja como entrar entiendo yo que es esta hierba de aquí no sé pregunto o sea yo me lo estoy inventando que si tengo que quitar hierbita yo la quito ahora podéis entrar ¿qué hora podéis plantar? es la hierba de abajo es la hierba de aquí no me jodas pues la quito se ve raro sin la hierba ahora quito eso ¿ahora puedes plantar? no puedes plantar porque por la maceta amiga hola ¿qué tal? a ver aquí y tú ahí y vamos a borrar perdón esto son cosas ¿veis? porque hay que probar las casas vamos a borrar esto ahí un momentito ahora sí pues ahora sí esto no importa porque no lo usamos ¿qué tal? ¿cómo estás Agri? invitar a vecinos a entrar vamos allá habilidad de jardinería ahora te la subo hola ¿cómo estás? él tenía ansiedad ¿vale? ¿cómo estás Agri? ¿todo bien? yo que sé dale las gracias si quieres ¿vas a regar? ah no él viene él viene ¿qué? voy a añadir al piste aquí un momentito ¿vale? voy a añadir al piste tengo un gato pues yo he añadido al piste gracias por venir Agri de verdad muy amable por tu parte voy a poner esto que solo lo pueda ajustes de seguridad todos menos ella bien y ahora en habilidades ella tiene que tener mínimo es adolescente o sea tiene que tener menos habilidades que él ¿vale? eso es lo primero la de bienestar se la voy a poner la de cocina está sola necesita tener algo de cocina ¿vale? ese es el manual también ejercicio físico dijimos que le va a gustar además fuera tiene la cancha de baluz esto ¿te podría gustar la fotografía? ¿por qué no? ¿por qué no? sí te puede gustar la pintura también y lo demás ya lo tiene perfecto entonces de estas que tiene habría aquí en carisma te voy a poner un 4 yo creo que está bien lógica un 2 jardinería te voy a poner un 5 está también destreza manual un 2 cocina por lo menos un 4 ¿vale? pintura un 3 fotografía un 3 y bienestar un 4 creo que es algo normal quítame todos ¿vale? y aquí deberíamos de ponerle en rasgos bebé feliz o infeliz este caso voy a poner bebé infeliz ¿vale? ya nos inventaremos el motivo ¿qué más? y con autoestima baja sí sí yo creo que sería lo ideal es que suena fatal pero yo creo que sí lo ideal para ella es ese infante aventajado ¿no? porque a su vez ella era lista podríamos decir ¿no? yo creo que ella estaría te voy a poner mañanera y ya está con eso madre mía joder perdón he sido mala contigo muy mala ¿te puedes sentar aquí? mi reina solo quiero saber si vas a entrar ay mira los pájaros con el artiste ¿te puedes sentar? perfecto gracias de verdad muchas gracias por probarme eso va a venir a hablar contigo conocer otra gente de clase hay que hacer adolescentes también claro como que no hago familias habría que poder hacer familias vale vamos a sí quitarle dinero quitarle dinero le voy a poner muy pocos 980 no 990 vale 990 mi gato está aquí intentando darse la vuelta que tengo otra silla porque la otra se rompió ¿os acordáis que os dije que se va a romper? pero está mi gatito aquí que se quiere bajar creo ¿qué quieres hacer? poni saluda a la gente hola la cama está sin hacer porque estaba él allí durmiendo yo creo que todo funciona ¿quieres saludar a mi gato? ¿te puedes saludar a mi gato? yo te dejo que saludes a mi gato ¿estás hablando con mi gato? ¿yo como tú? ¿tú quieres hablar con mi gato? tú habla pero habla bien respétalo ¿te gustarán los videojuegos? posiblemente mi reina ¿tienes un poco de pipí? ay Dios mío como salió corriendo el gato ¿tienes pipí? ¿por qué no venimos aquí a probar el váter? a ver si funciona usa ¿tienes hambre? te quedarías con hambre un buen rato ¿vale? ella sería la típica sim ya se bajó el gato ella sería la típica sim que no tienes que darle de comer rápido incluso yo ahora pensando podríamos ponerle lo de poco hambrienta ¿no? ¿o cómo? me estoy explicando qué pasa gente navegar charlar estaba meando no sé respeto un poco mi privacidad ¿no? digo se ve que quieres hablar mucho conmigo hablemos no 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 ligar no por favor un hablar un elogio sincero te voy a intentar conocer un poquito esto es en trivialidades conocer mejor te puedo preguntar por la profesión también así es cositas de ti preguntar por profesión claro me encanta que los pájaros estén aquí te lo juro claro es melancólico uy más o menos es cabo no no vas a ir a comer no vas a comer perdón perdón de verdad perdón habla no puedes ir a comer tan rápido lo siento te quiero con mi vida niña pero no puedes comer tan rápido ¿vale? no sé yo creo que está perfecto la casa se puede usar no se ha cambiado de ropa así que ¿podemos colocar esto en el inventario? perdón yo creo que puedes venir ¿qué es eso? comer cuenco de asai no ven aquí eso lo puede usar tengo claro que la cama sí la puede usar o sea que esto ya hemos visto que sí el gatete está por ahí ¿dónde estás? ¿dónde estás muchacho? ¿dónde te has venido? ¿por qué? Agri está solo se nota claro yo voy a intentar ver si puedo meditar ahí a ver si yo lo puse bien sí ¿veis? claro y aquí tú meditas tranquila los dos meditáis así que algo tenéis en común es como un ¿cómo se dice? un barrio zen yo qué sé chica de verdad a ver ¿hay algún wow ¿hay algún estilo de vida que te pueda poner? mantena comida basura no fanática de la comida sana podríamos ponerla ¿qué os parece? fanática de la comida sana lo voy a poner sí tiene sentido pero se mete a tracones se va a sentir mal entonces al sentirse mal para lo que necesitamos hacer pues iría bien me explico ¿verdad? arriba claro ¿tienes hambre? no sé ¿te tomarías un té? ¿preparar comida sana? clara de huevo con tostadas yo no sabía que esto era así de verdad sándwich macarrones de garbanzos con queso revuelto revuelto de claras de huevo con bacon de pavo y tortitas integrales te juro que esto no lo sabía haz esto ración familiar no no hagas nada porque vas a hacer los deberes resolver expresiones ah vale esto porque tengo un mod perdón tengo un mod que me las hace más rápido y apart ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿vas a hablar con él? ¿puedes hablar con él? pero ibas a ¿qué iba a hacer ella? resolver expresiones algebraicas tú hazlo ah, él estaba haciendo jugando al baloncesto os lleváis muy bien seguro él tendrá pues eso unos 15 años más que ella ¿no? él tendrá 16 17 añitos no sube rápido la barrita pero más o menos yo creo que está bien ¿no? vamos a ignorar lo que acaba de salir ¿puedes jugar para verte hacer lanzamientos? oh que sí me es irresistible Belinda está pilladísima por agri bueno haz lanzamientos mi reina mira toma toma muy bien deberíamos irnos ah, venías con más gente y yo no lo sabía te puedes ir ¿eh? ah, gracias es que digo este no se va a ir ya verás ya verás que este no se va ¿puedes por favor revisar el bolsillo y hacer la colada a ver si funciona? por ahora parece ser que sí lavar la ropa yo veo que sí ¿qué te pasó? ¿qué pasó con él? tiene seis rasgos ¿vale? ah, porque es interés romántico perdón sí yo es que me voy a ir ¿dónde estás? cosita te voy a llamar porque me tienes nerviosa sí, ven ya ven pero me tienes muy nerviosa al final le puse esto aquí que no vamos a observarlo mucho no vaya a ser que se me vaya a morir ella deberías de cosechar vas a esperar que venga ella el gatete ¿dónde está? que ¿dónde estás? que no te veo ya se subió al otro lado de verdad es que es es un desastre ahora la verdad que la casa sí es cómoda es decir no es la casa que yo hubiese hecho conociéndome vosotros sabéis como soy yo no hubiese hecho una casa de este estilo ni de broma pero creo que me termina de convencer es decir me gusta quizás podemos hacer un cuadrito de un paisaje a ver si funciona sí se puede usar todo así que nada me quedo con esta cosita ¿qué vas a hacer? ¿te vas a volver a ir? no yo espero que sí puedas usar esto está comiendo mi amor es que me ha hecho tanta gracia que hacerlo con esto solito deja eso deja eso ven aquí ven yo me voy a ir así pero de verdad que me ha encantado hacer esta sim es jodido lo que estoy haciendo entre comillas yo lo sé porque mucha gente juega a los sims para despejarse y yo estoy como visualizando cosas ¿no? pero al final creo que en todas mis series se visualiza siempre algo esto es algo que yo siempre voy a intentar visualizar porque no pasa nada no hay que esconderse todo el mundo tiene problemas y unos tienen problemas más graves que otros pero tú no sabes por lo que ha pasado la persona por lo que puede llegar a pasar o por lo que sea así que nada si os digo que un animal ayuda mucho puede amaros mucho el animal te va a dar siempre un amor que un humano muchas veces no va a saber darte y yo estoy mal y mi gato está aquí y si yo me duele la barriga mi gato está encima yo no sé no es por menospreciar a los perros también te lo digo pero yo que tengo animales que tengo gatos en este caso sé cómo son y sé ¿no? o sea no tengo perros no he tenido perros no sé cómo es un perro ¿vale? pero creo que sí quisimos bien en ponerle a Bill a a Belinda porque creo que es la hostia como os dije en el anterior episodio en el anterior dejadme ideas para letras C D E F me gustaría ¿vale? todavía no habéis visto la speed sim de Agri ¿vale? porque esto lo estoy grabando para que os hagáis una idea el 2 de mayo ¿vale? para que veáis cómo voy ¿vale? y claro no se graba o sea no he visto los comentarios y espero que ya allí ya me hayáis dado ideas para la letra C para empezar a hacer la letra C ¿vale? así que nada si os ha gustado espero que que sí que me entendáis que por favor no malinterpretéis nada como siempre os digo os quiero muchísimo de verdad gracias un día más por estar aquí por compartir todo lo que compartís conmigo acordaos que no estáis solos que cualquier cosa yo estoy aquí que me podéis hablar os quiero muchísimo y nos vemos muy muy pronto